Cumbia, cumbia, cumbia Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Se daba vuelo en la uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prolicándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al saldo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! ¡Incruciando al mundo! ¡Vamos allá! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Cuando manguena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Cuando manguena, vete y vuela Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Música Apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor, el abuelo era un caña, me sentí su protector, ya era mía, ya era mía Y unos días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana al saldo abuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor ¿Y qué tenemos, Gutiérrez? En el romano, licenciado Pulido Y con ritmo de amor, y manda, la jargana Cuando te acuerdes, cuando me queda, vete y vuela, ahora te matas y me dejas con mi pena Cuando te acuerdes, cuando me queda, vete y vuela, ahora te matas y me dejas con mi pena Revilla Record, la marca de los éxitos